Difundir mayormente lo que es el septiembre, el mes del testamento, ya que con ello los que ya lo hemos hecho, bueno, tenemos cierta certeza jurídica, cierta seguridad en cuanto al destino de nuestro patrimonio. Ese es el objetivo de difundir un poquito más lo que es el mes del testamento. Sí, hay una falta de cultura realmente en este sentido, por eso es el pronunciamiento para que se siga promoviendo por parte de los tres niveles de gobierno, por los colegios de notarios, que ha sido una gran aportación de parte de ellos, por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, que es un documento que le da certidumbre al patrimonio que nosotros dejamos después de nuestra muerte. Caemos en el lado del intestado y bueno, eso conlleva una serie de juicios a largo plazo, se tarda tiempo, es costoso, hay conflictos familiares precisamente y al final de cuentas los juicios van a determinar por consanguinidad, por afinidad, quienes serán los sucesores del intestado.